Ana, Javier y para cerrar Viva Medellín de hoy viernes 25 de mayo nos acompaña Daniel Vega, Daniel es pianista, casi fundador, ya nos va a contar su trayectoria en Pianísimo, la fundación y que va a tener concierto el próximo martes 29 de mayo en nuestras instalaciones, en el auditorio de la sede de centro de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por supuesto y nos va a acompañar el martes, entonces Daniel bienvenido, no vas a estar solo este martes 29. No, voy a estar con mis compañeros Nicolás y Juan Sebastián, vamos a interpretar una serie de obras, en el caso mío voy a interpretar dos obras de Astor Piazzolla, El invierno y El verano porteño, que son unas obras basadas en, inspiradas en Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla se inspiró en las estaciones que habías hecho, Vivaldi y compuso las estaciones por arteños. Voy a interpretar un pasillo y voy a interpretar una obra propia. ¿Una obra propia? Sí, una obra propia. Bacana. Bueno, estoy haciendo la maestría. Los que han oído la obra, ¿qué dicen? Pues hasta el momento he tenido muy buena acogida. Pues entre las tías y las maestras. Yo sí creo entre las tías. Ya Teresita le dio el visto. Bueno, Javier. Ah, ¿sabes una Teresita? De la maestra Ana María Orduz y de Teresita. Pues hice el pregrado con la maestra Teresita y estoy haciendo la maestría en música de América Latina y el Caribe y mi asesora es Ana María Orduz. El piano es un instrumento para toda la vida, es un instrumento que no acabas de descubrir, que no acabas de dominar nunca. Ese es el reto, eso es lo fascinante del piano y yo creo que en general de todos los instrumentos. Sí, sí, yo creo que es una frustración constante. Uno siempre está ahí dándole, dándole, queriendo mejorar, pero yo creo que hasta la maestra Teresita pensará todavía que tiene que mejorar muchísimas cosas. No creo que haya nadie que haya dicho en cualquier momento de la vida que ya no hay ningún secreto en el piano para él. Total, total. Bueno, ¿cómo te juntaste? Tus compañeros son compañeros de pianísimo. ¿Cómo van a lograr reunirse? Evidentemente cada uno tendrá su momento, pero van a reunirse para un gran concierto, para el gran concierto de este martes. Sí. Bueno, pues los martes pianísticos en general se hacen entre varios pianistas, ¿cierto? La idea es que podamos hacer una muestra de lo que estamos, en las obras que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces mis compañeros van a interpretar, junto con Juan Sebastián, van a interpretar como unas obras que han venido trabajando con la maestra Ana María, aunque Juan Sebastián es de la Universidad del Valle. Entonces él no... Está tan continuamente en pianísimo. Está tan continuamente en pianísimo, sí. Bueno, aquí también recibimos a los hinchas de la América. De pronto no es hincha de nada. Lo bueno, lo bueno, lo bueno de pianísimo es que muchos de estos jóvenes músicos se presentan por primera vez frente a un escenario. Esto es fundamental para quien quiera hacer una carrera musical, enfrentar ese susto, enfrentar esa tensión que produce presentarse en vivo y sobre todo cuando estás tocando un Steinway, por ejemplo. Esto es una oportunidad que se debe valorar en su medida justa. Me imagino que ustedes también como artistas, como músicos, entienden el compromiso que tienen de sacar una buena presentación, de hacer un buen recital. Sí, finalmente yo creo que lo que uno, todo el trabajo que uno hace en la casa de sentarse, estudiar, de estar escuchando opiniones de los colegas, todo, el fin último siempre es que lo escuchen a uno. Es regalar ese regalo que es la música, dar como, intentar uno conectar eso que tiene uno pues en el alma a través de la música con el otro. ¿Ustedes piano en tu casa? Sí, tengo un piano. Tengo un Otomeister. Un piano de estudio. Más que todo un piano de estudio. Sí, porque un piano de cola en un apartamento, me echan los vecinos, me echan los vecinos. Total. Bueno, no cabría por la puerta de ningún apartamento. ¿Está en la sala? Está en la sala. Sí, de donde más. Sí, está en la sala. No, yo creo que... La habitación se tiene que salir un... Al lado del corazón de Jesús. O la cena. De la cena, de la cena. De la cena que es un tejido de mi mamá, que hace punto de cruz y ahí está el piano. Bueno, ¿tus otros compañeros qué van a interpretar? No sé, no conozco las horas que van a interpretar. Finalmente creo que el martes que nos reunamos, vamos a... Previamente ensayar. ¿Pero ya ensayaron aquí en la cámara? No, yo no he ensayado todavía. ¿No he ensayado en el piano? Ensayamos, generalmente uno viene a ensayar el piano unas horas antes para como ver... Todos los pianos tienen como una sensibilidad diferente, lo que dicen un touché diferente. Entonces, uno como para entender cómo funciona la acústica y cómo funciona sobre todo el toque. Obviamente el piano en la cámara es un piano que permanentemente se le está haciendo mantenimiento, que está bien afinadito. Ese piano es espléndido. Creo que los viejos son los que están encargados de mantener este piano a punto. Recuerden, este martes... 29 de mayo a las 7 de la noche en el auditorio de la sede centro de nuestra Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia estará Daniel Vega, Nicolás Henao, Juan Sebastián Arenas y pues con un gran concierto, se puede decir así, ¿no? Recitales. Recitales. Tres recitales. Recitales. O sea, tres recitales. Tres recitales. Que conforman un concierto. No, no, recitales es cuando se ejecuta un solo instrumento. Esa es la diferencia. Cuando son varios instrumentos son conciertos. O sea, en su momento, pero finalmente... Es un recital compartido. Es un recital compartido, exacto. Es un recital compartido. Más bien eso era lo que trataba de explicar. Esto es un regalo para el espíritu ir a estos conciertos, a estos recitales. Definitivamente lo saca uno, sale uno distinto. Después de eso, sale uno como en paz, sale con uno ligerito. Y todo ese tipo de cosas. Para volver a... Esa es la idea, es la idea. Para volver al mundo real. Daniel, gracias por estar en Cámara FM. Sí, muchas gracias. Ojalá te vaya muy bien. Ojalá se llene el auditorio de la Cámara de Comercio, que tiene una de las mejores acústicas de la ciudad. ¿Cuántas personas integran pianísimo? Más o menos, bueno, el equipo como tal son más o menos entre 12 y 15 personas. ¿Todos estudiantes de piano? Son entre estudiantes, graduados, maestros ya establecidos como Teresita, pues, que vienen a apoyar cuando se hacen los eventos. Blanco Uribe, Andrés Gómez, son una serie como de gente que ya tiene un nombre, pues, artístico muy establecido que vienen a apoyar a la fundación, que la idea, pues, inicial de la fundación es establecer y divulgar el piano como una alternativa social, humana, educativa para la ciudad y para el país en general. Bueno, de esta forma llegamos a la sesión, llegamos al final de la sesión en vivo de Biomedicina, la presentación de la Universidad de AFIT. La música de hoy ocurre por cuenta de los Bajo Tierra, quienes se presentan el próximo 11 de agosto en el cincuentenario. ¿Con boletas, Javier? Sí, claro, sí. Es un, se llama Carnaval Fest, son como cuatro o cinco grupos los que se van a presentar, obviamente. ¿Usted es de Santiago Arango? No. Ah, ¿no? Este es el único que no es de Santiago Arango, creo. Esa presencia constante de Santiago en todo lo musical de la ciudad. Gracias, Jaime Benjumea, gracias, Ana Catalina Zuluaga, gracias, Juan Carlos Chavarria, gracias a ustedes, oyentes de Cámara FM, por escuchar una emisora que no se parece a ninguna otra en la ciudad del país. ¿Qué pasó, Dani? No, recuerden entonces el concierto didáctico Jazz para Todos, el mayo 29, martes 29 de mayo, en la sala 1, a las 6 de la tarde, con entrada libre. Se hace parte de Locos por el Jazz. Sí, señor, Centro Colombo Americano, conferencista Cristian Salgado y el ensamble musical. ¿Qué pasó, Julio? Haí, ¿ Treat? Gracias.